Ivón, ¿tú qué es lo que llevas cuando hacemos estas pruebas de carretera? Porque en montaña se llevan cosas totalmente diferentes, ¿no? La comida, cuatro geles y una barrita, la cámara, el móvil por si acaso, una bolsa preparada con cosas de agua o frío. Ah, eso sí. Y después, pues, 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 luego esto que llevas tú aquí encima, ¿no? Yo llevo mucho las jailbreakers. A mí no me gusta que el ojo aire, ¿sabes? A ver, pues yo todo lo contrario. A mí el ojo me gusta cerrado, rollo hormiga atómica. Pues a mí todo lo contrario. A mí me gustan más las radare, porque son más cortitas, me entra más aire a la cara y la ventilación es mucho mayor. Por ejemplo, yo cada día para entrenar salgo de día y llego de noche. Entonces me abre la fotocromática. Creo que cuando da el sol es 95% oscuro, puedes mirar hasta ahí. Puedes mirar un eclipse. Un eclipse así. Es una gafa que va muy bien para entrenar. En cambio aquí llevo la prism, que es la misma que llevas tú. Tienen gafas de esquí, de mountain bike y de carretera. Y de golf. Bueno, yo pensaba que eran, ¿sí? Hostia, un sí que te has puesto, ¿no? ¿Esto qué haces, Google o qué? O sea, una gafa de sol normal te oscurece todo y te hace todo, te lo nivela todo. Claro, exacto. Y este dice, no, 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 las piedras para arriba, las sombras para abajo, el arbolito tal. Y luego tienen un don también, y lo sabes. Que aunque te metas la hostia madre, no sé cómo te lo montas, pero tú estás descuartizado, pero las gafas siempre están puestas, tío. No se caen. Tú limpias la lente, llegas con la lente sucia y tal. Pero la funda ya está expresada expresamente desde toda la vida. La funda es brutal. Para que la gafa no se te raye con esa funda. La funda Oakley es brutal. ¿Cómo se desmonta esto? Es rollo Mad Max esto, ¿eh? A ver. Mira, 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 lo haces así, es brutal, tío. Es que es brutal esto, tío. Perfecta para lavarla, para desmontarla, para limpiarla. Claro. Me queda bien. No, pues te quedas súper bien. Bueno, a mí me gusta. Te quedan de puta madre, ¿eh? A mí me quedan todas bien, y lo sabes. Estas son de Cavendish, ¿eh? Esto te da un vatio extra, además. Cavendish a totes. Anda, pírate. No estoy contento y nada, yo me voy.